Ayer no creía ni media palabra de todas las cosas que hablaban de nosotros Ayer te lo juro tan solo pensaba que todos querían matar con nuestro amor Y más merecía, yo más te adoraba y más me aferraba con mi corazón A ese cariño que se desejaba porque eras mi vida, porque eres mi Dios y vos Cada vez que me besabas, cada vez que me abrazabas, no te ahogaba el corazón Mi voz, me pergunto a mí, si al mentir me lo sentías y si tiene la compasión Mi voz, mi voz, si en la vida hay un castigo Lo que hacen lo hacer conmigo, lo tendrán que hacer con vos Pensando por tu cuerpo, que odiado al amor, que existe el pecho de ser un rencor Un odio terrible, tan grande y profundo, tan grande y profundo Como fue mi amor, mi voz Cada vez que te besabas, cada vez que me amasabas, no te ahogaba el corazón Y vos, me pregunto todavía, si al mentir me lo sentías y si tiene la compasión Mi voz, mi voz, si en la vida hay un castigo Lo que hacen lo hacer contigo, lo tendrán que hacer con vos Y más, y más, que hasta ahora te reías, ya te haré caer un día, y son las cosas.